Si el equipo de Puebla quiere meterse en la pelea por un sitio en la liguilla y dejar de lado por completo el tema del descenso, tiene la imperiosa necesidad de vencer este lunes a Querétaro, señaló el mediocampista José Daniel Guerrero. Manifestó que la eliminación que sufrieron la semana anterior en la Copa MX les dejó un gran aprendizaje por lo que buscarán evitar los errores que cometieron y que los dejaron fuera de la pelea por el título. Asimismo, aceptó que José Luis Sánchez Solá es un técnico que los impulsa a divertirse en la cancha, algo que sin duda es importante para buscar buenos resultados.